El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 10 de febrero la iglesia celebra Santa Escolástica Virgen. Salmo 103. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Bendice al Señor alma mía, Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Todos los vivientes aguardan a que les des de comer a su tiempo. Le das el alimento y lo recogen, abres tu mano y se sacian de bienes. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Si retiras tu aliento, toda la criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida.